Buenas, DZA 1997, con mi rifle de ISOF, bueno, que grabo a ser Vicky Moral. Y aquí estamos pintando mi rifle de ISOF, con camuflaje de tigre rojo, Tommy, lo siento yo, pero, ¿lo que tiene? ¡Guau! Y ya veis aquí, tengo ya el silenciador pintado. Perfecto. Y la mira óptica, también la veis. Lo que no he querido pintarla ha sido el cargador. Y Ricky, a ver si algún día puede pintarse, ¿no? El tuyo. Bueno, una vez más, aquí estamos, DZA 1997 y Ricky Moral. Y bueno, vamos a hacer una presentación de la G36 DZA 1997, que acabamos de pintarla, de tunearla, de camuflarla con el camuflaje en rojo tigre. Se ha quedado bastante bien, para mi gusto y para el suyo. Y bueno, y ahora ahí vamos a hacer unas prácticas de tiro. Empezaremos de uno a uno. Perfecto. Ahora vamos a pasar a ráfaga, a ver cómo iría. Va, perfecto. Como podéis ver, tiene la mira perfectamente tuneada. El silenciador igual. Y la arma tiene un diseño muy personal. Está muy bien. Bueno, una despedida por parte del ZA. Bueno, hola chavales. Este vídeo se lo quería dedicar principalmente a Endopacio y a HAC1770. Os dejaré aquí abajo su canal. Aquí abajo. Y principalmente deciros que... Se nos ocurrió ayer por la tarde, se vino Ricky. Hicimos la coña de, venga, vamos, la tuneamos, así, imagínate el Call of Duty. Así. Y se queda... Vamos, ya veis cómo se queda. Vimos también más tutoriales. Bueno, intentamos en un folio intentar hacer la mano de la milicia. La mano ensangrentada, pero... No me quería arriesgar. Bueno, y el signo del... Del Dios of War. El signo del Dios of War también he intentado, pero no sale. Y ya está, nada. Es que deciros eso. Ya subirá Ricky Moral sus tutoriales con su M4, su escopeta... ¿Cuál era tu escopeta? M3. M3. Y ya está. ¿Vale? Así que esto ha sido todo. Nos despedimos. Hasta luego.